Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Ah, cierto, estoy aquí porque ayer ayudé a un amigo con Margit y me soltó una cosa. ¿Qué es esta? Que no sé muy bien para qué vale. Pero bueno, la voy a dejar ahí apartada. Castigado. Y bueno, con las almas que me soltó el jefe, subí un nivel más. Ahora estoy en 22. Vale. No recuerdo ya bien por dónde dejé sin explorar ayer, pero creo que voy a ir directamente por esta parte. La parte interior. Me quería hacer algo afeitado ahí, apurado. Y ya está. Vale. Y ya está. como cruje ah una cosa que me fijé en el multijugador cuando vas con 3 fascos de vida y 3 de maná apareces con 1 y 1 o al menos así aparecí yo pero tiene que haber algún redondeo extraño porque luego probé a ponerme los 6 en maná y aparecí con 3 de maná así que es una cosa a tener en cuenta vale por aquí es por donde salte el otro día si no se escuchan más pollos eso es bueno podría ir más tejado porque parece que la arquitectura normal en esta época del año es ir por los tejados y ahí hay luz o algo así pinta interesante pero bueno primero vamos a ver esto de aquí prueba con fuego vale eso es una cosa que no he probado en ningún momento pero puede ser puede ser que las raíces estas se puedan quemar con fuego ah no lo dice por eso entiendo que algo ah no son los propios águilas joder si que las tienen bien entrenadas bueno águilas o halcones o lo que sea que sea halcones o correcto ah menudo festival bueno ah no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, vale. Ahí abajo. Seguramente yendo por ese objeto. ¡Wow! Y ese socavón en la tierra. Vale. Así que se puede o intentar bajar ahí, que en la caída seguro que me quita la vida y a mayores están esos dos. Voy a intentar bajar por aquí, que parece mucho más razonable. Ok, que cuqui. Vale, ¿qué tenemos aquí? Es una armadura pesada. Pero a la vez, creo que es fuera. Los que estaban patrullando, así que... Vale. Ese icono dorado de ahí, ¿qué significa? ¡Ah! Buena peza. Este es el que invocamos antes. Este lugar está bristlando con tarnished hunters, ¿sabes? Con tantas marcas. Se sacrifican a nuestro tipo... ...para grafitar. No es exactamente un lugar que hubiera en la que hubiera en la que hubiera sin un propósito en mi mente. Seguí, estoy aquí para encargar Godric y poner las manos en una gran ruina, ¿verdad? Puedes verlo entonces, lo entiendo. La guía de la gracia. Bueno, disfrutadlo mientras puedas. Me llené, como tú. Pero, no como tú, he visto ni la guía ni la guía de la guía de la guía por lo largo tiempo. Pero, no me olvidaré cómo se siente cuando llegué aquí, a las tierras. Creo que ahora que sí. Pero, son cenizas de guerra, no son hechizos. Vale. Pinta bien todo esto. La pena es que eso lo tengo para un hechizo. Opa, dos cepillo. Cepillo estas dos. Voy a ir a la hora de buscar. No. 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 Decorativo No me fío De que no os lo han traído después Cuando me despisto Así que Ya os lo siento Vale, técnicamente estos charcos Luego van a tener el ray tracing Pero es que ahora mismo el reflejo ya sabe de puta madre No entiendo Vale, aquí estamos Los golpes de escudo son terribles No entiendo Fui extra safe Pero es que Me da bastante respeto ese tío Y no me apetecía repetir lo de arriba Vale, de momento voy a seguir yendo así Que esquivar me encanta Aunque luego sea un paquete No Vale Perfecto Cuanto charco de sangre aquí Me da mal rollo Vale Vale Antes de ir por ahí Vamos a ver las escaleras estas Aunque Ah A la parte de madera de ahí Vale Entonces nada No hace falta tirarse Había escaleras Solo que no las había visto Vale Luego ese fulano de ahí Creo que es el que maté antes yendo desde dentro Pero son ratas Son ratas No se puede Veo que sí Rumbas doradas ¿No son las grandes o las pequeñas? Las grandes Así que tengo 1200 Como eso ya puedo pillar Vale Vamos a volver al tío de antes A pillar la habilidad que nos falta Y así ya me olvido del Para una temporada Ah sí Pero uso Vale Tenía que dar la selección No se puede ahora ya no tienes nada más que enseñarme cuando encuentre una gracia y o me muera probaré a jugar con eso misiones de tipo de rechones vale ya que no tengo pociones voy a ir un poco 6 que lo que más habrá es mana voy a ir ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 parte positiva es gratis, parte negativa lo he gastado ya, lo que es la ceniza en sí, se gasta también ah no, saqué, pero sí, se gastó, pues genial ¿y acaso me va a dar algo más teniendo ya aquello? imagino que no after I received the warmth and lively vigor from a number of champions I lay with the remains of an exalted noble to grant him another chance at life, to do so is the purpose of my being but before I could bear the noble into new life, I was awakened by the guidance of grace and chased from my birthplace, pray, be kind, despite all that, I still wish to be a deathbed companion So please, let me hold you like this, as often as it takes, then good day to you, my dear Eso último fue un poco... Inconex, pero vale Muy bien Pues... cumplido No vamos a donde está No vamos a donde está Joder Esa... emoción Hmm, tenía razón Cuando dijo que se recuperan menos almas Que las que tenías antes de morir Tenía 98.060 y pico Así que Hay un tercio ahí que se pierde Me están dando más problemas ahora que antes Bueno, no había uno ahí En fin Y el de ahí capaz es de atacarme cuando vaya por debajo Ya está, ¿viste? Bueno, todo voy a ignorar No creo que me sigas hasta aquí ¿Puedo atajar por aquí? ¿Esto es lo que tenías antes? Sí, está ahí Bueno, aprovecho y compro Si me vende otra vez No, no, no Vale Ay, Dios Ahí están los dos Me la da mal Ostia, que... Me atajo ¿Por qué no levanté el escudo? Ah, que me alcanzas Muy bien Hola, que lo echo ¡Hostia! Vale, estoy corriendo los acción. Pues nada, lento torturoso. Espero que... A ver, no, enfoca. Muy bien, a ver, a ver. Me cago en todo esto. ¿A dónde voy a ser? Esa pausa me rompió el ritmo. ¡Dios! ¡Están amigas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Cómo lo hice la primera vez? Estoy pensando que igual me los puedo saltar. Claro que sé lo voy a dejar. ¿A quién lo hice? Claro que se va a ver. Estoy un poco desmoralizado ahora Madre mía Ah, bueno, otra opción que tenía era atacar desde arriba, antes de bajar Son esos dos Ah, sí, yo Hostia, que sobes Pero, ¿por qué no ruedas? Pero, joder Hostia, que sobes 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 Una barda... ¿Por qué hay una cuerda aquí? Cierto, yo he sido un tío dando vueltas... Un caballero... Ya soy ahí... Vale, pues vamos a explorar primero esto entonces... Bueno, por aquí... Creo que ya pasé... Si no me equivoco creo que ya pasé por aquí... Diría que sé... Esta es la parte que había alcanzado la otra vez... Yendo por los tejados... Si no recuerdo mal... Pues... Vamos a ver... Vamos a ver... Ahí abajo hay objetos... Pero están demasiado abajo... Aquí tengo el caballero este loco... Vamos a ver... Papá me icete el plato... ¡Ya no! Y esto queda esa zona de la cocina, con todas sus pegas. Pues si por aquí no voy, por donde voy? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. vamos a morir no me ha sido fácil esta acción no de hecho hay un guardo ahí esta bastante claro que no entiendo es porque me apuntaban todos y en realidad ninguno me atacó vale, vale, vale eh, que había levantado el escudo vale, no está leando el juego vale 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 aquí me dejan sacar espíritus pero eso es mal síntoma eso va a ser que es para que el gordo oye vale 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 la hemos liado la hemos liado que coño si ya no me acuerdo como se llega a ir había que bajar a la cocina creo era por aquí no no era por aquí por ahí abajo tampoco era hay una marca de muerto de un colega por arriba tampoco va a ser pues este es el que iba a la zona de abajo de todo así que tampoco es por donde iba yo de verdad era solo por aquí porque yo atajaba juraría me he morido de pez y 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 tengo que hacer otra vez el combate como el otro no me gusta nada igual puedo evitarlo si voy a conseguirlo y corro no me gusta nada como pinta esto y 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 el tema es que no recuerdo cuál de los dos ascensores me llevaba al tío de abajo de todo pero me vale me vale me vale me vale y aparte no he visto a una señora por aquí y 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 por último vamos a limpiar esto bien o o o no las manitas son muy potentes vale pues lo voy a dejar aquí que es un buen punto para empezar en el siguiente y y y y